Loco, que mierda nos pasa, la concha de la lora El micrófono se corta Vamos a mejorar el sonido Hay un ruido de la puta, vamos a mejorar el sonido Aguanten un poco, hay que mejorar O sea, por respeto a ustedes Claro, loco Loco, creo que es la luz esta Recién Recién, loco Antes que empecemos a tocar Un boludo me dijo Loco, a la gente no le va a pegar Porque le gusta el heavy metal, ¿entendés? ¿Qué mierda se piensa que nacimos ayer, loco? Somos uno, loco ¿Qué importa el heavy metal o lo que sea, loco? ¿Entendés? Esa gente que te tiene que tirar para atrás Afuera, loco, para adelante, loco Ni un paso atrás, loco Ni para tomar impulso No nos detendrá, loco 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 No nos detendrá No nos detendrá Con la concha de la lora Traeme un micrófono para cantar No nos detendrá No, no, no. Esto, pero se alegró mucho todo. Dani, mandame más viola. Claro que para Cutralcó. Cutralcó, Neuquén, para todos ustedes. Toda la barra se vino en camión, tres horas, cuatro horas, no sé todo lo que sucedió. Yo era loco cuando el chabón ese me hablaba, decía, yo pensaba en lo del camión, loco, que vinieron de Cutralcó, loco, que vinieron a saludar con una onda terrible, boludo. Para todo el mundo, bro. Bueno, sigamos con... Un saludo para el chapa. Dale, loco, una concha de la logra. ¿Eh? Caga en la mierda que lo parió. No, 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 no. Oh, qué placer ver a la parja y caer. Oh, qué placer ver a la parja y caer. Basta de 25 años Estudieron preso en el Zopatela. Esto acelera la revolución. Y los obreros van a la huelga. Miles de obreros no les importa la represión. Oh, no, 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 no. Balas de goma, gases y látigos. Pusa el racista de Sudáfrica. Y acá también. Pero Sánchez tapalea. Y la insurrección se acelera. Y la insurrección se acelera. Y la insurrección se acelera. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo, puedo, 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 puedo que veas? Si no me crees, me chequea los gromosomas y me chequea los genes Si no me entiendes, me chequea los gromosomas y me chequea los genes La lucha del minero se extiende por toda África del Sur. La policía baña el gueto con sangre, desaloja la familia de su choza, pero saben que el tabalean, pero saben van a caer. La policía baña el gueto con sangre, desaloja la 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 sangre. La policía baña el gueto con sangre, desaloja la sangre, desaloja la sangre, desaloja la sangre, desaloja la sangre. La policía baña el gueto con sangre, desaloja la 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 sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡The White One!